Es que le acaba de depositar la plata a Semperini por los penales que hubo el año pasado, eh Amigos, amigos, tiro libre a favor del equipo tricolor Yo todo esto para que la gente se entretenga, se divierta Va a pegar Zavala, le pegará el Zavala de antes o el de ahora Va a levantar centro, sirva la pelota bien Mirá como está Solito Novera, pero está adelantado, tiene que retroceder Adelanta Novera para que vente de atrás Y lo cortine el colo Juan Ignacio Ramírez Vamos a ver qué pasa Va a levantar centro, 26 con 47 26 con 49 Va a levantar centro el equipo nacional, centro de área, está a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! Centro el vértice de área Y a lo nueve, con un shot violento La ejecuta el jugador Juan Ignacio Ramírez La tercera fue la vencida Las otras dos no pudo Pero esta tercera la incrusta Un viejón violento Un centro bien servido de Zavala Y Nacional se pone en ganancia Nacional 1 La Lucero A lo nueve, entró el colo Entró el colo Y llegó el momento que sí la mandó a guardar Había que esperar El goleador Podía errar una Errar dos Pero no tres Le fue al jugador La luz Y concreta la apertura del marcador Se pone en ventaja El elenco tricolor Como se le fue a Enzo Castillo No pudo pararlo el jugador Del aire puros Y se pone 1 a 0 Nacional el colo Ramírez Ahora le va a ser mucho más sencillo el tricolor Vamos a ver la luz y reacciona Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Antes lo voy cantando Alguno de los Está bien, está bien Es una de las La verdad A Maxi Persi Se van a A deshacer de él Porque es uno de los jugadores de defensa que tiene Si no Como decís Contigo él para retrasarlo en zona defensiva Recupera la pelota nacional Viene para Candio Levanta centro Está en el colo Sí, está, 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 está Gol 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 De nacional El colo Juan Ignacio Ramírez Ante un centro de camino Candio Preciso Y entró a lo 9 de nuevo Entró y se zambulló Y metió un Un fusil Nacional A los 45 minutos Le dice al colo Le dice al colo Dale, 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 colo Dale, enchufate Dos goles en un partido Y va por el tercero seguramente La pelota en un escribá Es un taquito espectacular De Martínez al centro de Candio Y entró Una jugada de lujo nacional El taco de Martínez El centro de Candio Y entra el colo Ahí a lo 9 Donde tiene que estar Jugada de lujo Rafa Jugada de lujo La verdad Amada Martínez Da el taco El centro de Candio Siempre Siempre lo voy a decir Candio en zona ofensiva Donde más te va a rendir Y lo habilita el colo Que aparece Lo había dicho anteriormente Quedaban unos minutos Era solo cuestión Que se arrimaran nuevamente Nación Y podía convertir perfectamente Otra vez Error De la luz En la salida Como pierden esa pelota Ahí en el lateral Y se la regalan Cuando el nacional No lo puede hacer Por ellos mismos Tiene algún error Del rival Se la entregan Y bueno El colo Que demuestra Que fue un accidente Los goles que erró al principio Tuve otras oportunidades Lleva dos goles Puede seguir haciendo más La nacional Se va al segundo tiempo Perdón Se va al descanso Para salir al segundo tiempo Pero con la mente Ya en Brasil Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com Y era cuestión De minutos Que pudiera llegar El tercer gol De nacional En este caso La tenía El Fede Martínez Y para mí Que lo talan Ni siquiera Revisen el bar No lo levantó En la pata Como dirían En el barrio Lo levantó En la pata A mí me levantaron En la pata Así porque era Muy habilidoso También Pegaban así Yo no No era necesario Que me pegaban Caía solo Estimado Rafa Va a ver A ver quién le pega Rodrigo Rodrigo Viera Te pegaba Porque el que le pegó Era a Fede Martínez Que iba a patar El penal Lo taló El bar Que ni se gaste En revisar No, no Lo taló Y Martínez La pidió Porque tiene unas ganas Un gol Martínez La verdad Que se le viene Negando el gol A Martínez Le va a pegar El penal Amigas Amigos Estamos en 55 minutos De juego Ostohich Lo habla Méndez Mete por acá Por allá Lo que sea Pero no No me complique la vida Salta la gente nacional Les puedo contar el tercero Se puede venir El tercero Está Martínez Que ahora La colocará Le pegará violento Al Fede Martínez Mirá la gente La gente que ovaciona Se mueve Méndez De un lado para el otro Le trata de achicar el arco Va Federico Martínez Que ahora La colocará en un ángulo Abajo Que ahora Se mueve mucho el arquero Lo trata de desconcentrar Le va a pegar el penal Le pega Le pega Le pega Así Gol 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 De nacional El Fede 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 Martínez La pelota Por lado El goleo Para el otro Muy bien ejecutado Por parte de este hombre Que venía siendo figura nacional Y que se le vía Quedando el gol El Fede Martínez Federico Martínez El Fede Gol Bueno Se cortó la racha Se presigna Le agradece a Dios A todos los santos El Fede Martínez Nacional 3 La 2-0 Fue en el remate Pensó el arquero Que la idea Te iba a colocar El otro palo Le puso Lo que es el remate Típico de derecha Bien colocado Engañó el arquero Se pone 3-0 Nacional Se saca la mufa Fede Martínez De convertir Se lo merecía Hace rato largo Pero se le negaba El gol Veremos a partir de acá Y sigue Levantando el rendimiento El ex Liverpool El jugador Otro de lo que apostó Nacional De las incorporaciones Otro de lo que Puede sumar Y mucho Porque es un jugador De buen pie Con muchas condiciones Y junto con lo que es Su compañero De Liverpool Anteriormente Juan Ignacio Ramírez Pueden hacer Cosas muy buenas Para el encotricolor Tuvo que hacer Otra variante más Ignacio Payas Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución 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 989 Punto com Punto ar